si dios me le bendiga mi hermano aquí vengo yo a grabarle porque me han dicho que había tenido este problema con esta casa que se les cayó el huracán jueva mire pues entonces hermanos como que lo que pasó aquí con esta gente esta gente está en posada disculpe cómo se llama usted mil de johanna entonces yo estoy grabando porque como le digo ahí usted cuente que lo que pasó acá para que las personas que lo vean puedan aportar algo usted puede decir que lo que le pasó que les pasó con su casa que ahorita están viviendo están viviendo en donde su familia no requiere que están viviendo este discurso donde su mamá estaban bueno entonces cuéntame cómo le pasó aquí durito si eso me doy cuenta yo hermanos miren cómo está aquí y entonces descargan en posada está de posada de su mamá es madre de los hijos va en la hembra y un balón en la niña no está ahorita pero miren señores señores les rogamos les suplicamos en el nombre del señor poder aportar algo para estas personas con lo que tengan voluntad será bienvenido de parte de ustedes y de pide y dios les va a multiplicar les va a bendecir mucho por hacer obras con gente como esta nosotros andamos bien en estos lugares hay muchas necesidades como estas hay yo creo que ni aunque venga a grabar una semana un mes no termino acá pero como les digo nosotros no venimos a prometerle nada en el si dios provee nosotros estaremos viniendo a entregarle las cosas estaremos viniendo a dejárselas porque nosotros hacemos aquí andamos de parte del ministerio cristiano una voz que clama en usa y del canal cristiano entonces venimos en el nombre del señor rogándole a las personas que tengan el buen corazón de ayudarnos nos pueden llamar al 88 76 17 19 y al 443 509 17 24 y al 8 al 7 al 96 perdón 38 87 28 le rogamos hermanos nos pueden echar la mano con personas como esta que en verdad necesitan porque esto es una aldea del limón el paraíso copana que anda una montaña bastante arriba del paraíso pero haciendo la obra para dios agradecer porque agradecidos con dios por las maravillas que ha hecho con nosotros también andamos haciendo esta obra porque nosotros no andamos ganando una empira en este trabajito andamos ganando tesoros en el cielo y nadie puede decir estos tienen trabajo están haciendo esto porque les sirve a ellos no nada que ver en todo esto las personas que tal vez van a decir que nosotros estamos haciendo esto porque los beneficiamos de esto yo hago todo transparentemente se le exhibe manda el dinero la cantidad de dinero para comprar provisiones se compran las provisiones se le entrega a las personas se les entrega facturas para que no vaya a haber malos entendidos nunca piensen porque yo hasta el momento no he recibido una llamada lo que hemos ayudado hemos ayudado casi que lo poco que han ayudado a las personas ha venido de eeuu pero de parte del ministerio yo estaba contando el hermano ya que no han habido ayuda más para ningún número de estos le rogamos pónganse la mano en el corazón y toquemos y digamos dios ayúdanos a poder ser ayudar a estas personas porque la verdad si en verdad se necesitan y vuelve repiten repite y repito de esto que nosotros de lo que mandan o les van a mandar a alguien esto se hace transparentemente por medio de vídeos por si hay malos entendidos de algunas personas que van a decir nada no esto se cae con la mayor parte dios sabe perfectamente que no es pero hacemos transparentemente esto bueno entonces este ya vieron ella muchacha no no practica mucho pero ya con todos sus problemitas que le pasó con su casa se les cayó entonces le rogamos a las personas que nos pueden ayudar esperamos de ustedes así de que ha sido un gusto saludable pase buena tarde y que dios me la bendiga